Pazadas una amiga No hemos tenido nunca contacto verbal con Camila, pero constantemente el cónsul nos dice todo lo que habla con ella, nos transmite tranquilidad. El cónsul sabemos que ahora ha establecido residencia en ese lugar. Hoy nos manifestamos en embajadas de múltiples países, hay 18 nacionalidades representadas entre los 30 tripulantes del barco y en cada uno de estos países nos estamos manifestando y haciendo opresión ciudadana para que las autoridades rusas liberen en forma urgente a los activistas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.